Y ya rápidamente tenemos en pantalla la alineación del equipo de los Gigantes que no ha variado puesto que considera Joel Fuentes que le ha dado los resultados que él ha estado buscando de los Gigantes de Riva. Ahí vemos la defensiva de Los Leones con Britton, Bernardina y Rizzo. La batería la hará Janior Montes con Lázaro Blanco que es algo profesional nacional desde el Héroes y Mártires de Septiembre en la ciudad metropolitana. El primer lanzamiento del desafío, la conexión hacia el derecho lo está buscando finalmente Arnold Rizzo que busca la pelota desesperadamente. No puede, la pelota pica de imparable, da contra la barda y va a ser doble el batazo para Chris Robertson. Doble el batazo para Robertson, apertura sobre primer lanzamiento, una conexión. ¿Es sorpresivo o orientado? Precisamente William Vázquez haciendo swing, la pelota va detrás del campo corto, pica de imparable. Se extiende Robertson, ya dobla por la tercera base y va a anotar la primera carrera del juego para los Gigantes de Rivas. Imparable, gira, es sencillo la bola para William Vázquez, que en promedio para Alexander Valdés se bateando a la zurda por el equipo de los Gigantes. La conexión entre dos entre el central y el jardín y derecho. La pelota pica de imparable, se va a cruzar la barda y va a ser doble por regla. Se va a mantener William Vázquez en tercera y en segunda Alexander Valdés. Los Gigantes chocando bien la pelota, Jan Paolo. Un madero que también ha despertado, como es el de Denny Phipps. Un hombre de muchísimo poder, Denny Phipps, la conexión larga en territorio del Jardín Central. Lo está buscando Bernadina Corto, por ahí lo está buscando. Finalmente va a salir en pisa y corre desde la tercera base. Finalmente William Vázquez mete la pierna y anota la carrera número dos del desafío. Elevado de sacrificio para Denny Phipps. El quinto bate del conjunto de los Gigantes de Rivas manda a la registradora William Vázquez. Y ya son dos carreras en el arranque de este juego. Dos carreras que van a darle un poco más de tranquilidad para que inicie Carlos. Ahora en el desafío, Paolo. Para sacar una entrada, todavía bastante económico para Lázaro Blanco. Con dos outs, lanzamiento cantado. El tercero, señor, si queda con el madero en el hombro. El Merreyes lo puncha con 11 lanzamientos. Quita esa diferencia de dos carreras que ya puso el equipo de los Gigantes. La conexión de Benjamín, Alegría. Al derecho lo busca Denny Phipps. No puede, esa pelota pica de imparable, Alegría. Que le va a meter piernas al asunto. Va a buscar cómo llegan a segunda. Y sí, señor. Tres y dos en el conteo para Ofilio. Cuenta máxima para el derecho. La conexión por segunda. No puede él. Mercebal Central. Ahí está doblando por tercera. Benjamín, Alegría. Va a anotar la primera carrera del juego para los Leones. Imparable. Sencillo. La conexión para Ofilio Castro. Que impulsa la primera carrera. Hubo un juego que descansó Ofilio Castro. Pero 40 de 40. Bernadine entre dos. La conexión lo va a buscar el central. Ofilio que ya dobla por segunda. Pierde la pelota. Finalmente el central va a ser el derecho que recorte. Ofilio que dobla por tercera. El recorte. El tiro. El home play. Quieto. El hombre home play. Se empató el juego. Y han atrapado a Roger Avey. Bernadine tratando de irse a tercera base. El voleo va a ser Cheslor. Goodburn. El que lo toque. Y finalmente lo ponen fuera. Sin embargo South. Britton bateando 0 y 1. La conexión. Hacia el derecho. Se va a ir de imparable. Sin señor. Hit la bola. Sencillo. Imparable. El batazo para Dwight Britton. No espera. Ambos han estado encendidos a lo largo de la temporada. Sin embargo han bajado un poco el gas a lo largo. Más bien en lo que resta de la campaña. La conexión hacia el derecho. Lo está buscando el patrullero derecho. No va a poner el patrullero de Nifit. La pelota se va del otro lado. Y va a ser doble nuevamente para el equipo de los leones. Sin el primer episodio. Fue los leones. Y lo han oficiado con doble de regla. Que he visto una carrera en ese momento. Fue 3.75. 1 y 2 la cuenta para Ronald Gard. Hoy en la segunda base por el equipo de los leones. Lanzamiento. La conexión. Deba a un alto. Por tercira. Ataca Cheslor. Va con el disparo hacia la inicial. Y finalmente 53. La ruta lo pone en fuera. Intentar mantener la ventaja. Pero lamentablemente no han llegado a tener ventaja en esos momentos. Benar con la conexión hacia el jardín derecho. A recortarla. Finalmente Arnold Rizzo. Eso va a permitir que Isaac Marvin Benar llegue hasta la tobla por la segunda base. Y se va a meter a tercera error. Garrafal del patrullero derecho del equipo de los leones de León. Imparable para Isaac Marvin Benar. Sin embargo la pica. Corredor en posición anotadora. Buscando como romper el empate nuevamente. La conexión. Más bien tirándole al terciro. Y se va ponchado. Y es parte del crecimiento de esta liga de béisbol profesional. A un lanzamiento pegado. Termina haciéndole swing. Conecta de imparable. Benar que anota ya la tercera carrera del juego. Y Robertson logra aparecer nuevamente en un lanzamiento. La cuenta para Cheslor. Lázaro Blanco con el lanzamiento. Nuevamente un lanzamiento pegado. La conexión por primera. Lo busca el segunda. Finalmente va a ser Ronald Gard. El que se quede con esa pelota. Y que se acabe la bateada del equipo de los gigantes de Rivas. En esta parte alta del episodio. Dos malas y dos buenas. El conteo. Sanó con el envío de velocidad. Le tiró al terciro. Y lo termina ponchando. Eso dio. Bateando Benjamín. Alegría con una mala y una buena. La ventaja para el equipo de Rivas. Tres por dos. Poniendo el madero. La conexión se va a ir de imparable. Hacia el izquierdo. A recortarla. Isaac Marvin Bernard. Quit la bola. Sencillo. Imparable el batazo para Benjamín. Antes que está buscando la clasificación en la gran final. La tocinada la cuenta para Ofilio. El derecho. Sanó la conexión de Ofilio Castro. Elevando la pelota. Está dominado en el infil. Ahí está Elmer. Se va a quedar con la misma. Y se acaba la bateada para el conjunto. Cateo Jack con un extraño en su conteo. Ante Carlos. Sanó el derecho. Lanzamiento. Hay golpe ahora. Sobre Bernardina. Que se molesta ahí. Aunque el lanzamiento no parece ser intencionado. O buscarlo. De manera intencional a él. Más bien un lanzamiento totalmente guay. El de Carlos Sanó. Sí, realmente pues no vi una mala intención. Además Sanó no está como para estarse metiendo en complicaciones. Ese equipo está ganando. Avanzar a la gran final. Sanó con el lanzamiento. La conexión de Britton. Hacia el jardín derecho. Lo está buscando. El patrullero derecho de Mifilza. Recortarle a la pelota picada. Imparable. Salió el corredor. Se va a ir hasta tercera más. Enrollar a Bibernadina. Imparable. Sencillo. Quita el batazo para Britton. El antropolitano más cerca de empatar el juego. Con elevado Bernardina lo puede conseguir. Aquí aparentemente lo está consiguiendo. Lo está buscando Elmer. Lo busca también el patrullero central. Elmer Reyes. Bota la pelota. Va a salir Bernardina. Se empató el juego en el tercer episodio. Imparable. Sencillo. Quit la bola para Leonardo Ortiz. Batiendo Javier Montes. Uno y uno. La cuenta para Jánior. Lanzamiento de Sanó. La conexión en territorio foul. Va Sanó. Va Allen. Sigue Allen. Va Allen. Sigue Allen. La captura Allen. Y se acabó la bateada. En el chat que está en vivo en la transmisión de este juego. Lanzamiento malo. Finalmente lo pierde. Va a mantener el toque de pelota. Iván Marín. Ahora sí toca la pelota. De frente a Lázaro Blanco. No hay chance para terminar sacando en la intermedia. Alta del episodio número cuatro. Batea el equipo gigante. Conexión. Por segunda. Ahí está el segundo más Ronald Gard. Que bombea la pelota para que lo terminen retirando a Chris Robertson. Por la ruta cuatro tres. Paso segunda de Chris Robertson. Se movió hasta la tercera. Lanzamiento. La conexión. Se va entre dos. Entre Jor y tercera. La pelota se va de imparable hacia el jardín izquierdo. Hit la bola. Sencillo. Imparable el batazo. Bateando está Cheslor. Dos y uno el conteo. Lázaro con el lanzamiento. La conexión. Por segunda lo busca Ronald. Tiene muy bien la pelota. Y va a fallar para la ruta cuarenta y tres. Cheslor Kutberg lo pone en fuera por tercera ocasión. De manera consecutiva en este desafío. Se acaba la batea. Toma Lázaro que logra caminar entre cinco y seis episodios. El derecho. Que también tuvo una participación como relevo recientemente el pasado fin de semana. Boleto para Denny Phipps. 91 lanzamientos ya para Lázaro Blanco. La conexión de Allen. Buscándole al patrullero central. No puede. La pelota pica de imparable. Hit la bola. Va a doblar Denny Phipps por segundo. Y va a llegar a tercera. Hit la bola. Imparable. Hit el batazo para Luis Allen. Conecta de imparable ante Lázaro Blanco. Y por acá el registro de Benar. Patea para 500. Bueno. De imparable la conexión de Isaac Marvin Benar. Se va a meter hasta el home play Denny Phipps. Y anota la quinta carrera del juego. El equipo de los gigantes de Rivas. Conexión a Flojita. Tres y dos el conteo para Marín. Lázaro con el lanzamiento. Le tiró al terciro. Iván Marini se va ponchado. Se retira por la vía de los strikes. Es el tercer out del episodio. Se va la parte alta del episodio. Número cinco. El equipo de los gigantes de Rivas. Anota una importantísima quinta carrera en el desafío. Y está ganando el juego. Cinco carreras por tres. Después de cuatro entradas y medias. En el estadio Metropolitano. No bien pasó el profesional nacional. Juego entre gigantes y el equipo de los leones. Sobre primer lanzamiento. La conexión por la raya. Por tercera. Ofilio. Qué buena jugada. El disparo hacia el inicial. Unao del tiro. O va bien a segundo. Unao y el tiro hacia el inicial. Finalmente quieto el hombre en la primera base. Gran jugada de Ofilio Castro. Sin embargo, sobre la raya. Y rápidamente se desprende de la pelota. Para sacar en segunda. Zurdo un poco más cómodo. Cheslor a la hora de hacer swing. La conexión. Por tercera. Y la malabarea la pelota. Ofilio que finalmente se va a quedar con esa pelota en la mano. Quieto el hombre en la inicial. Cinco por tres el desafío. Lanzamiento. Alta. Mal a la cuarta. Lo pierde. Finalmente Alexander Valdés. Se complica la situación para los leones. Boleto para Valdés. Pases repletas para el conjunto de los gigantes de Rima. A full para el equipo de los leones. Castellón con el lanzamiento. Lo deja pasar. Mal a la cuarta. Boleto para Danny Phibbs. Viene la sexta carrera del juego para el equipo de los gigantes. El derecho de Joaquín Acuña llega al montículo. Trabajó el pasado domingo. Tuvo en Fahen el pasado domingo. Sus bateadas hasta ahora. Excepto el tercer episodio. Produciendo carreras de poco a poco el equipo de los gigantes. Lanzamiento. La conexión de Elmer Reyes. La pelota va a ir de imparable. Hacia el jardín izquierdo. Va a anotar a Cheslor Kutber. El de segunda también va a anotar para el equipo de los gigantes de Rivas. Ocho para el equipo de los gigantes. Tris para el equipo de los leones. Y ahora atrapan a Elmer Reyes. Va a aprovechar el de primera para meterse hasta la tercera base. En el caso de Danny Phibbs. Un ajo productivo. Produce par de carreras. Elmer Reyes y los gigantes. A ver si Danny Phibbs se animaba a irse al home play. Ahí en una jugada de tiempo. Pues lograr ver si anotaba una carrera más. Pero no lo consiguió. Aquí falla rápidamente Luis Allen. En Foul Fly. En territorio del jardín derecho. En zona de foul. Termina capturando a Arnold Rizzo para el tercerado. Pero el daño está hecho. Responderá el bullpen de los gigantes. Y esto ha sido la gran incógnita a lo largo de la temporada. Y el equipo de los gigantes de Rivas. Ocho por tres el juego. Llegó lanzamiento altísima. Totalmente malo ese lanzamiento a la cuenta de Ronald Garpa. Los Leones tratando de recortar la diferencia en este sexto capítulo. El pitcher es Osman Gutiérrez. Relevando a Carlos Zanon en este juego. Gutiérrez con el lanzamiento. La conexión. Marín que no puede. Se va a ir hasta el jardín central. El de segunda. Ortiz ya dobla por tercera. Y va a anotar la cuarta carrera del juego. Imparable de Mar Joseph. Oportuno impulsando la cuarta carrera. Imparable. Sencillo. Quit la bola para Mar Joseph. Lleva a Ortiz a la registradora. Y las cosas se ponen ocho carreras por cuatro en la conclusión del sexto. Y el tercero finalmente cantado de la cuenta de Ofilio Castro. Se retira por la vía de los strikes. No le gusta a Ofilio. Lo canta el árbitro principal. Y se acaba la bateada de los Leones de León. La conexión de William Vázquez por segunda. Benjamín Alegría. Posteriormente aparece Ronald Gary. Leonardo Ortiz. 6-4-3. El doble play en la jugada. Se acaba la bateada finalmente para el equipo. El equipo de los gigantes de Rivas. Ante Esteban Pérez. El lanzamiento. La conexión es por tercera. No puede Ofilio. La pelota se va hacia el jardín izquierdo. Hit la bola. Sencillo el batazo. Ahí va la varea. La pelota de Dwight Britton. Se va a meter Cheslor hasta tercera. Aprovechando Alexander Valdés. También que llega Quito a la segunda base. Ese 8-4 lo gana el equipo de los gigantes. Rayo con el lanzamiento. La conexión hacia el jardín central. Para atrás, para atrás, para atrás. Bien ubicado. Finalmente Bernadina se queda con esa pelota. Pero avanza Cheslor Kutber al home play. Y anota la novena carrera del desafío. 2-1 la cuenta para Elmer. El hombre es que batea. La conexión de Reyes hacia el jardín derecho. La conexión es extraviada. Buscarla Joseph. Va a anotar a Valdés la décima. Elmer que dobla por la primera base. Y va a llegar hasta segunda con un doble. Cierto, dominas a Phipps. Pero es un gado productivo. Y ahora Luis Allen está castigando la pelota. Larga conexión en territorio del jardín izquierdo. La pelota de Imparable. Da finalmente al pie de la barda. Se va del otro lado. Y termina haciendo doble el batazo. La conexión de Marín hacia el jardín izquierdo. La pelota de Imparable. Territorio prácticamente donde no hay cobertura. Va a buscarla Britton. Va a anotar Allen la carrera número 12 del desafío. Imparable. Impulsador de Iván Marín de la carrera número 12. Una, Marín otra. Entonces festín ofensivo de los gigantes. Y ahí va la conexión finalmente de Sequeiro Filio. Que resuelve ruta 5-13. Tienes 60 jugadores para escoger 4. Larga la conexión en territorio del jardín izquierdo. Esa pelota va viacando. Y esa pelota se va. Y se fue de cuadrangular. Desde que salió Chisler Kutber, lo sabía. Cuadrangular el batazo. Y el caribeño se montó en ella. Y con eso los gigantes le están poniendo el broche de oro. A su victoria. 12 carreras por 5. Sobre el conjunto de los Leones de Leona. Su equipo de los gigantes derriba a lo largo de este juego. Trin con la conexión. Hacia el central. Lo va buscando el patrullero central. No puede. Imparable. Viene la número 15. Va a anotar finalmente Rafael. La conexión de Marín. Se va a internar hacia el jardín central. Guit la bola. Sencillo. Imparable el batazo. Carrera que anota número 16. El equipo de los gigantes. Imparable de Iván Marín. Termina impulsando. Eso va a funcionar. Pateando está Benjamín Alegría. Tres y uno en el conteo. La conexión de Benjamín Alegría. Está dominado. Lo busca Iván Marín. Debajo de la pelota. Y finalmente call out 27 en este desafío. Victoria para el equipo de los gigantes derriba. Paliza sobre los Leones de León. Y el equipo de los gigantes van a posicionarse en la segunda plaza de la Liga de Béisbol Profesional Nacional en esta ronda del round roaming. Un juego que tomó una cara temprano desde aquel famoso doble o más bien un sencillo productor de carrera de Elmer Reyes. Cuando el juego se puso con pizarra de ocho carreras por tres en ese momento. Ahí el juego se salió de las manos. Después aumentaron esa ventaja. Hasta que es lo que...